35 locales del pasaje Junín serán intervenidas. Ya comenzó la socialización del proyecto con los venteros que serán reubicados en otro espacio mientras las obras terminan. Sin embargo, aseguran que su bolsillo ya no puede con otra intervención más en este conocido pasaje. Así lucía el pasaje Junín en 1994. Este espacio, que ha sido un referente para la ciudad, ha tenido varias intervenciones. Hoy Junín sigue siendo un pasaje para realizar compras y disfrutar la gastronomía. El pasaje se debate entre lo antiguo y lo moderno. Junín será nuevamente intervenido. Esta vez las obras se concentrarán en 85 fachadas. Es un proyecto muy bonito, una intervención que no solamente va a ser la recuperación del espacio público en este sector, sino también de las fachadas, que es un tema muy importante de ciudad. Estas, como todas las obras, incomodarán a muchos, empezando por los comerciantes de flores que llevan años en la zona. Nos duele que de pronto no lo vayan a cerrar, pero esa es la idea de que no lo cierren permanente, sino temporal mientras organizan esto, las fachadas y todo. Ya nos advirtieron de que no iban a cerrar los puestos, porque de todas maneras es para evitar riesgos de accidentes o laborales o lo que sea. Temen que con estas obras les pase lo mismo que con las intervenciones anteriores. Una vez que se demoraron como dos años, nos llevaron para la playa y allá armábamos ranchos con plásticos. Eso era horrible, ese ventarrón y las ventas durísimas. Se reordenarán 3.400 metros cuadrados de espacio público. Los comerciantes y vendedores que tengan permiso serán reubicados nuevamente en la zona. Indiscutiblemente la obra puede generar incomodidades, porque genera polvo, porque genera reducción de los espacios de circulación, pero estamos con los oídos siempre atentos a atender las recomendaciones, los consejos y las sugerencias de todo el sector comercial. Las obras buscan reactivar el centro de Medellín y que Junín siga siendo el pasaje peatonal más emblemático y visitado por los ciudadanos y turistas.